Una semana. Una semana. Una semana. Mike Pritchard, línea 2. Mike Pritchard, línea 2. ¡Nosotros! ¡Nosotros! 5 años fuera del país. Sí. ¿Dónde? Canadá, Colombia Británica. Trabajé en Eserraderos. ¿Ha ido a prisión? No, señor. De acuerdo, se quedará el resto del día. Si nos falla, a la calle. No, señor. No, señor. Andoqui. Mandadme a los contenedores tres y cuatro. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Por suerte la bala le atravesó Pero estuvo a punto de tocar una arteria importante Y ha perdido mucha sangre ¿Se pondrá bien? ¿Qué quieres, garantía? No, solo que me pague el hotel Tendrías que haberlo pensado antes Se trata de un hombre fuerte Seguro que saldrá de esta ¡Qué bárbaro! Es el tatuaje más grande que he visto en mi vida ¿Qué estás haciendo? Joder A este no le asustan las agujas, ¿eh? ¿Cuándo se despertará? No lo sé Se supone que esto tiene que mantenerlo sedado Pero no sé cuánto Aún no he estudiado los anestésicos Vale, gracias Por eso cobro una pasta ¿Recuerdas lo que hablamos? Quedamos en que me pagarías 200 Ya, oye Es todo lo que tengo, 130 ¿Ese anillo es bueno? Olvídalo, tiene valor sentimental Los sentimientos no tienen valor Te daré esto ahora Y el resto la semana que viene Cuando me paguen Yo prefiero Que me des el anillo O llamaré a la policía Aquí tienes Pero si llamas a la policía Te encontraré y acabaré contigo ¿Entendido? Joder Suéltame, tío No, 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 no No, no, no ¿Cómo está? ¿Quieres más agua? 545 9934 545 9934 ¿Quieres más agua? ¿Está bien el doctor? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Venga, muchachos, más rápido, que parecéis torpidos! Vaya a recoger su liquidación. Está usted despedido. Ha sido algo que he dicho. A mí no me la das. No queremos a expresidiarios. Todos los jefes de equipo acudan a la sala de juntas. Bonito Picasso. Se equivoca, no es un Picasso. ¡No queremos a la sala de arco! ¡No queremos que se apague! ¡No queremos que se apague! ¡No queremos que se apague! Adelante, pasa ¿Vienes a dar una vuelta? Nick Davis Estoy libre Gracias No, gracias a ti El señor Tendo te da las gracias ¿El señor Tendo? Su familia es dueña de la compañía Yo dirijo sus negocios en este país ¿Qué clase de negocios son? Importación ¿Importación? ¿Importación de qué? ¿Saque? Entre otras cosas Nos gusta divertir Diversificar Disculpa, no domino bien tu idioma No, tranquilo Se da demasiada importancia a las palabras Estoy de acuerdo Los hechos valen más Tres, que es una vez De acuerdo ¿No? Con un saludo No, no domino bien tuve No, no domino bien tuve No, no domino bien tuve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nada. No hay nada. ¿Qué ha hecho? Es un traidor. El culpable del ataque. ¿Qué es el culpable del ataque? ¿No hay nada. ¿Qué es el culpable del ataque? ¿No hay algo que se trata de la espada? ¿No hay algo que se trata de mí? ¿Y qué es el culpable del ataque? ¿Cuánto tiempo se trata de alguien? ¿Cuándo son estas cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 Y no estás muy pálido. Tengo sangre, Pache. ¡Oh, un auténtico americano! ¿Y cuál es la razón de que le encerraran, señor Davis? No sé lo que hacen en Japón, pero aquí es de mala educación molestar a los invitados. Es una costumbre que compartimos. Gracias, Shu. No te tomes confianzas. ¿Por qué? Shu viene de Fuji. Se llama así, ¿no? Tienes que llamarle, señor Sawanato. ¡Guna! ¡Vamos! ¡Voy! Adelante. Nick me salvó la vida. Y me ha demostrado fidelidad. Así que, puedes llamarme, Shu. Es un buen nombre, ¿eh? Brindemos. Por nuestros amigos... ...y nuestros enemigos. Que ambos sientan el calor de nuestro abrazo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. El de Tommy. No entiendo que nos quedemos sentados. Vamos por ellos. Tendrán que pagar por esto. Claro, vamos a tirotearlos desde un coche como una banda callejera. ¿Entonces qué hacemos? No lo sé. De momento vamos a enterrar a tu primo. Por comisaría. Maledeto. Repítelo. Vale, vale. Ya está bien. Déjalo. Dino. Dino. Déjalo, Dino. Dino, me estás oyendo. ¿Quieres matarle? ¿Quieres matarle? Quiero matarle. El favor de soltar eso y dejarle... Hace el favor de hacer lo que te dice. ¿Te he oído decir que lo sientes? Joder. ¿Te he oído decir que lo sientes? ¿Eh? Lo siento. Voy a decirte algo. Dino no es tan gilipollas como tú. Lo primero que está esperando es que le ataquemos ahora mismo. Vamos a actuar como si nos hubieran devuelto el golpe. ¿Es eso? ¿Ah? ¡No! No vuelvas a hablarme así nunca más, ¿entendido? Dejaremos que se enfríe. Averiguad cuándo va a volver Dino a Japón. Y quién cojones es ese americano que está trabajando para él. Y una vez que tengamos esa información, ¿qué haremos? Llamaremos a nuestros contactos. Y te aseguro que nos corraremos de la faz de la tierra. Esto es de Tony. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué haremos? ¿Por qué has tardado tanto? Se me están congelando las pelotas. Yo no elegí esto. Díselo al capitán. No, díselo tú al capitán. Está cabreado contigo. ¿Por qué? Te encarga un caso y cuando menos lo espera parece que llueve zumo de tomate. ¿Qué coño ha pasado esta vez? Tendo está en la ciudad. Campanella se enteró e intentó acabar con él. Y según parece lo habría conseguido si no se mete por medio un metepatas. ¿Hablas de mí, Sam? Pues sí, hablo de ti. Se supone que tú tienes que cazarlos. Corta el rollo. Me dijisteis que me infiltrara y me he metido hasta el fondo. Esto no te lo enseñan en la academia. No soy Batman, te lo aseguro. Ya, pues hemos encontrado a Robin flotando en la bahía con un tercer ojo. No entiendo. El director del almacén donde trabajaste también era un infiltrado. ¿Ocasake? Sí. ¿Ocasake? Sí. Pensaron que era un hombre de Campanella, pero no le asociaron con el FBI. No tenía ni idea. ¿Mi nombre es el siguiente de la lista? ¿Quién me va a ayudar ahí dentro? Ocasake perteneció a la yakuza. Cabreó a sus jefes de Honolulu. Iban por él. Le ofrecimos un trato. Leata. Esa gente le da importancia. Y nosotros. Lo importante es que no te han descubierto. Y no gracias a ti. Hasta ahora no habíamos conseguido infiltrar a nadie. Haz lo que tengas que hacer desde dentro. ¿Me has oído? Lo que sea. Está bien, lo haré. Y ten cuidado. No, no. ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? No, quieto. ¿Quién te envía? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por qué he ordenado que me sigan? Comprendo tu ira. Pero mientras el señor Tendo esté aquí, no hay que correr riesgos. Usted quiso que me quedara. Si no confía, me largo. No quiero tener a un chalado detrás de mí cada vez que voy a cagar. ¿Siempre eres tan vulgar? ¿Cuándo me cabreo, sí. Lamento haberte cabreado. Ah, sí. Creo que esto es suyo. Gracias. De nada. Joder. ¿Campanela? La firma de la yakuza. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Te lo han enviado? Campanela nos está mostrando quiénes son. ¿La mafia nos está previniendo contra la yakuza? Tiene gracia. Es posible. Espero que Nick acabe con ellos antes de que empiece una guerra. Ojalá. Lo que me asombra es que se introdujera tan a fondo y tan rápido. ¿Tiene una buena cobertura? El convicto murió entre rejas y le dimos a Bran su identidad. Es imposible que la yakuza lo descubra. Pero ese Bran no tiene un historial precisamente intachable. Es solitario, pero un buen policía. El FBI es toda su familia. Sus padres eran un desastre. No me interesa conocer su vida familiar. Lo único que quiero saber es si podemos confiar. Señor, cuando empecé en esto tuve a Bran como compañero. Si le eres leal, atravesará una pared por ti. Pero si se le traiciona, hay que buscarse otro planeta. No sé si es un genio o no, pero le voy a tener vigilado. ¿Qué tipo de trabajo es? No te preocupes, Nick. Es un trabajo fácil. Tranquilo. Escoge una. Un trabajo fácil, ¿eh? No tiene quien haga estas cosas. Ya no está con nosotros. A veces hay que hacer ajustes. Ya. Vamos. Estupendo. ¿A dónde vamos, chicos? ¿Qué tipo de trabajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Tú te quedas! ¡Tan chulo eres el perro guardián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rosé! ¡Cabrones! ¡Los mataré, hijos de puta! ¡Vamos, hay que salir! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos de una puta vez! ¡No dispareis! ¡No dispareis, joder! ¡No hay del FBI, maldita sea! ¡Que te den por culo! ¡Agento especial, ven! ¡No habéis cagado bien! ¡No somos idiotas! ¡Estas las atvas! ¡My objetivo es meu! ¡Cripe! ¡Vamos llen! ¡Esoso! ¡Para fácilmente es que no me quede más de... ¡Cazos va a ser! ¡Sos hermos! ¡Apá, Madá, no cagado! ¡Andasas las patrías sonatas! ¡Vamos! ¡Masas las puertas sonatas! ¡Vamos a ver lo que está en el camino! ¡Apá, nueve! ¡Vamos los para comprimir! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedes ser un maldito, pero... ¿Puedes ser un maldito? Sí. Pero... ¿Puedes ser maldito? Aquí, yo, es un maldito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una emboscada. Pudimos huir. Perdimos ataque. ¿Y el armamento? También. Pero no se ha perdido todo. Kusuo lo salvó. Los dos. Los salvamos. Vaya, esto es increíble. Su nuevo piso, ¿eh? No, el tuyo. ¿Mío? ¿No te gusta? No, no. Quiero decir, sí. Es que... Es muy grande. Ya me entiende. Para una persona. Eso podría cambiar. ¿Qué es esta mierda? Según recuerdo, me diste carta blanca. Pero no para disparar a tus compañeros. Esa gente no debía estar allí. No se trata de eso. No tuve más remedio. Joder, David, le diste a tres agentes. No de gravedad. No quise matarlos, pero ellos a mí sí. No sabían quién eras. ¡Se lo dije! Incluso dejé el arma. ¿Qué querías que hicieras? ¿Vas a retirarme o qué? Ojalá pudiera, créeme. Ojalá pudiera. Pero no. ¿Ya está? ¿Me has hecho venir para echarme una bronca? Lidman quiere saber si estás loco y voy a decirle que no. ¿No te parece que es mejor que le diga eso? Dile lo que te apetezca. No, no. Voy a decirle que no estás loco, ¿verdad? ¿Puedo irme? Sí. Hola. Hola, señor David. Yo soy Yuko. ¿Qué tal? El señor Sawanato ha querido que viniera para que no encontraras la casa vacía. Espera que yo te ayude a llenarla de alguna forma. ¿Y qué vas a hacer? Soy decoradora de interiores. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te ha enviado a ti? Dijo que la elección había sido tuya. Que le describiste exactamente qué era lo que tú querías. ¿Así que trabajas para él? No. El señor Sawanato es mi padrino. No. ¿Ya sabes quién es? Todavía no. ¿Todavía no? Gran trabajo, Vic. Ahora mismo somos pocos, Dino. Sí, claro. Mierda. He oído que Carmen y tú queréis mudaros. Nos apetece comprar una casa. ¿Una casa como esta, Vic? No. No como esta. ¿Qué es lo que tiene de malo? Ah, vamos, yo no la necesito tan grande. ¿Qué tiene que ver la necesidad? Aquí hay catorce habitaciones. ¿Crees que necesito ocho baños para cagar? Joder, Vic. Si solo tuviera lo que necesito, viviría en una caja con una muñeca hinchable. Tengo esta casa tan grande porque es como un símbolo de lo que yo represento. Es decir, un poder con el que hay que contar. ¿Tú qué eres, Vic? ¿Es que no te parece que va siendo hora de que espaviles y empieces a comprometerte seriamente, no solo con Carmen, con esta familia? Y el paso más importante es que empieces a dejar ya de pensar en lo que vas a necesitar y comiences a coger lo que quieres. ¿Mmm? Bueno. Quiero respeto. ¿Quieres respeto? Cárgate atento. Haz que desaparezca, me da igual como lo hagas. Así conseguirás respeto. Ya hablaremos de la casa. Hola. ¿Qué tal, Yuko? Ah, Suji. Me alegra que hayáis venido. Bueno, mi cliente insistió. No. Yuko dijo que necesitaba conocerme mejor. Así que le ayudo a hacer su trabajo. Buena idea. ¿Hola, Yuko? Hola, Aya. ¿Qué tal? Me alegro mucho de volver a verte. Nick. Esta es Aya, la directora de la sala. Hola. Hola, ¿cómo está? Oh, ¿este es el hombre que te salvó? El mismo. No crea que tiene tanto mérito, señorita. Me gustaría charlar con Yuko. Vamos, quiero enseñarte esto. Ha sido una semana difícil. Sí. Campanella, daca... Gracias, Shelley. Y ahora han matado a nuestro contacto en México. ¿Sabe quién fue? Dicen que fue su mujer quien lo hizo. No me diga. ¿Estas casas pasan? Yo conozco a un individuo en Santiago. Cuando estábamos en el instituto, pasábamos algo de hierro, ya sabe. Siempre le dábamos a él su parte. Y trabaja en la frontera. Podría venirnos bien. Y lo mejor es que no tiene mujer. Me gustas, Nick Davis. El destino te ha traído a mí. Por el destino. Y por la familia. ¿Qué ocurre? ¿Te he ofendido? No. Estaba pensando una cosa. Dímelo. Háblame de tu familia. Bueno, mi padre era un borracho y mi madre... una borracha. No deberían haberme tenido. La yakuza es toda mi familia. Nos ofrece lealtad y confianza absolutas. Nos cuidamos entre todos. Está muy bien. Desde luego. Te gustará. Nick. ¿Qué? Vic. Voy para allá. Sí. Gracias por la corna. ¿Te gusta? Sí. 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 ¡Vale a todos los tiempos en una de las mujeres. Yo me gusta mucho. Yo me a ver. Yo me gusta mucho. Yo me gusta mucho. ¿Qué pasa? ¿Te he pisado? No. ¿Es mi aliento? ¡Ah! ¡No! ¿Qué te pasa? Estamos en público. Ya veo. Cuéntame, ¿entre ellos hay algo? Significan muchísimo el uno para el otro, sí. ¿Como cuánto están comprometidos? No. Nunca se casarán. ¿Por qué no? La posesión del señor Sabuanato en la familia le hace correr grandes riesgos. Los dos decidieron que sería mejor seguir separados. Tonterías. Pero si está radiante, mira a Sue. Yo no ocultaría algo así. Yo tampoco. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo llevo la entrada número 3 de California. Turno de noche. Conseguiría pasar hasta Elefantes y me pagaran bien. Eso es cierto. Billy es el mejor en esto. Es su hombre. ¿Qué es lo que hay que pasar? Cuando llegue el momento, se lo diremos. Por supuesto. Konichiwa. Lo he aprendido. Jugaré al béisbol en Tokio el año que viene. Te llamaré, ¿vale? Muy bien, de acuerdo, socio. Adiós. ¡Ja, ja, ja! Cualquiera, cualquiera lo estaría. ¿Estás seguro de él? Absolutamente. Entonces, yo también. ¿Liso o estampado? Estampado. ¿Nick? ¿Qué te pasa? Nada. Estaba admirando tu trabajo. ¿De verdad? No está acabado. Puedo esperar. ¿Es mi aliento? No. Nick, ahora no estamos en público. No. El señor Saguanato quiere verte. ¿Para qué? No puedo decírtelo. Pero ahora... cogeré la chaqueta. No puedo decírtelo. ¿Quieres unirte? Sí. ¿Después de beber de la taza de Oyabo y el de la tuya? No puedo decírtelo. No puedo decírtelo. Serás aceptado como miembro de la familia Tendo. Y Suji Saguanato será tu hermano. Por encima de todo, aunque sea a costa de tu vida... Deberás guardar fidelidad con fuego y sangre... Desde ahora hasta el día de tu muerte. El Oro de los tres días. Se le πουlot a ser asi o Bio Welt. ¿Después de la taza de por el...? El Brio de los graciaos... ¡Gracias! 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 Sabías lo de la ceremonia, ¿verdad? Me ha costado mucho guardar el secreto. Que acepten a un americano dentro de la familia, te aseguro que no es algo que ocurra todos los días. Ni esto tampoco. ¿Me lo sé? No lo sé. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.